Todos recordamos al adorable niño protagonista de películas como Solo en casa o Richie Rich. Hace tiempo que perdimos su pista, pero ha sido una desafortunada broma en la red social Twitter por la que hemos vuelto a saber de él. Y es que Macaulay Culkin ha sido la última víctima de las falsas muertes que se dan en las redes sociales. La vedal abrió el diario The Sun, quien tres semanas antes le pronosticó seis meses de vida. Y fue el pasado fin de semana cuando los rumores sobre su muerte se convirtieron en trending topic. Tanto fue así que en Facebook se creó una página para honrar al actor, que llegó a tener más de un millón de me gustas. Esta no es la primera vez que dan por muerto a Culkin en las redes sociales. Su frágil aspecto, motivado por su consumo de drogas, ha provocado que los rumores sobre su fallecimiento creciesen de manera exponencial. Pero Laura Cantante no se quedó callado y respondió a los rumores de su muerte, publicando algunas fotografías en las redes sociales.